Tenemos en los estudios a Gustavo Santa Cruz, que es precisamente el papá de Peli. Ustedes lo conocen, un hombre que lamentablemente por el asesinato de su hijo se ha hecho conocido en el Partido de la Costa y desde ese momento ha alzado la bandera de los derechos humanos y ha puesto su vida al servicio de que no muera más gente por estas causas. Y además Gustavo Santa Cruz es un policía retirado también, baleado también en su momento y por supuesto la pérdida de un servidor público también lo afecta. Y está organizando, Gustavo, buen día. Buenos días a vos, Novoa y a los escuchas de acá del Partido de la Costa. A nivel nacional se está organizando una marcha en todas las plazas del país. La consigna dice así, ni un policía menos. Lunes 7 de septiembre a las 15 horas. En cada plaza del país, en la costa, marchamos en Mar de Ajón, el monumento al general San Martín. Bien. El pedido, basta de defender delincuentes, basta de matar policías, Pidamos justicia por los caídos, respeto y protección por los que están y luchan día a día. Jubilados, activos, familiares, amigos, vecinos, hagamos escuchar nuestras voces. Que sepan que estamos cansados de tantas muertes. Que la sangre del policía no se seque rápido. Lo único que pedimos es que vayan la gente que quiera concurrir con una bandera argentina. Y lo que más me tocó de toda esta situación, que el asesino que mató a estos dos jóvenes policías de 30 años, tiene 19 años y en 20 días mató a tres policías. Porque 20 días atrás mató a un sargento de la Policía Federal. Entonces, me hizo acordar el hecho de mi hijo con 19 años. ¿Qué condena le van a dar a este joven asesino que se llama S. W. Joel, alias Tate Miranda? ¿Le van a dar igual condena que Erigodoy, 16 años, por matar tres policías y dejar a un nene huérfano? Bueno, eso es lo que nos duele. Estamos muy dolidos, estamos muy lastimados, estamos enojados con los jueces. Porque lamentablemente, cuando ponen una carátula, siempre se pone de arriba para abajo y van descartando. Pero en las condenas las hacen de abajo para arriba. Y pedimos solidaridad en eso, de que ven una solución. ¿Es necesario ir a una plaza y manifestarnos? Yo creo que la dirigencia política ya lo sabe esto. Sí, yo no le echo la culpa a la dirigencia política. Yo estoy estudiando Derecho y estoy viendo otras cosas. En todos los roles del país, en todas las fuerzas, hay gente buena y gente mala, hay gente equivocada y están muy equivocados. Se piensa que el policía es un superhéroe, que no tiene derechos humanos. Hoy en día, hace pocos meses atrás, salieron 200 chicos que están caminando acá, la zona sur, el partido de la costa, no la zona sur. Son nuestros hijos, nuestros nietos. Son los chicos que caminan y te saludan cuando vos vas, te miran a tu hijo. Yo pienso que les tenemos que dar un apoyo a todos los vecinos. Vos sabés, Gustavo, que cuando yo me enteré de este hecho, viendo la tele, informándome, inmediatamente pensé en Natalia Díaz, que hoy es policía local y que trabajó en esta radio. Y muchas de las publicidades que están al aire son de Natalia, con la voz de Natalia. Y dije, Dios me libre y me guarde que un día me entere que la mataron a Natalia en un enfrentamiento a unos atorrantes. Me vino inmediatamente la cara, uno busca siempre un punto de apoyo, una referencia. Y me vino la cara de Natalia, que está criando a su hijita. Y pensé en ella, no los conozco a estos dos chicos que han sido asesinados, pero siempre tenemos algún lugar cercano en el cual traer el problema desde allá hasta acá. Ahora, yo soy un defensor de que la gente tiene que estar adentro de las estructuras. Hay que involucrarse. Y estoy conforme, estoy de acuerdo con la policía local, pero me fastidia esto de que no haya una cooperadora de ciudadanos, no haya un foro de ciudadanos, viendo la mirada política, la mirada ciudadana y la mirada técnica de la fuerza policial, conjugando las tres cosas. Y ahí es donde yo digo que me parece que se equivoca la política. No creen que tienen exclusivamente la responsabilidad de hacerlo ellos y no abren instancias de participación. Yo creo que muchas de estas cosas se resolverían si la ciudadanía puede estar adentro. No todo el mundo, aquellos que estén cercanos. Yo te imagino a vos en un foro, con tu experiencia de policía, y hoy de ciudadano. Tengo la familia en la local. Cuando entró mi hijo en la policía local, el comisario Aguirre, el director de la escuela de policía, le consulté a ver qué había puesto mi hijo para ingresar. Y a mí se me llenó los ojos de lágrimas porque puso, mi papá me mantuvo toda la vida con esta carrera, estoy orgulloso de lo que hizo mi papá, y cómo no voy a entrar a esta fuerza. Entonces, para mí fue algo muy importante. Yo pienso, soy un muchacho grande, igual que vos, y que un hijo responda a eso y que vos lo veas que no sabías lo que había puesto. Es muy importante para cada uno. Claro, yo creo que tenemos que involucrarnos y estar ahí. La política lo mira como el control. Nos están contando las costillas, no confían en nosotros. Yo lo miro al revés, como un aporte. La costa es de todos, la provincia de Buenos Aires es de todos, la Argentina es de todos. Pero no parece que todos estamos tomando decisiones. Las toman un grupete y después, ¿cómo responden a esto? Dos chicos, ¿estaban bien entrenados estos policías? Uno era un oficial con tres años de escuela de cadetes de policía y ya varios años porque ellos se reciben y son subayudantes y tiene como cinco o seis años de subayudante. Y después hacienda en ayudante, el muchacho era ayudante. Y la esposa era una sargento. Quiere decir que no era un policía nuevo. Uno de los dos. No era improvisado. No eran improvisados. Lo que pasa es que, escúchame, a vos te agarran, el muchacho lavando el coche. Sí, claro. Estás enojota con la manguera, el cepillo. La mujer siente el lío arriba porque dice que bajó de un primer piso. Siente el lío y sale. Y se los comieron a los dos. Qué barbaridad. ¿Y qué se sabe de los asesinos? Bueno, acá hay algo que sí me tocó. Me tocó y me tocó fuerte. Porque ahora viene la otra parte, ¿viste? Bueno, estos dos chicos ya están muertos. Se escapan. Lo que pasa es que estos chicos que en realidad fueron los asesinos, fueron chicos que no tuvieron oportunidades en la vida porque nacieron en los sectores periféricos. Y entonces empezamos a justificar. ¿Qué quieren justificar? Bueno, te cuento. Este Joel Tate Miranda, de 19 años, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estoy preocupado? A mi hijo me lo mató un asesino de 19 años. Con homicidio agravado, que lo condenaba. Homicidio agravado, intento homicidio agravado y le dieron 16 años de condena. ¿Por qué era joven? Ahora este Tate, con 19 años, ¿qué va a pasar? ¿16 años? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que en 20 días mató a tres policías. ¿Qué más tendrá? No sabemos qué tendrá. ¿Es recuperable una persona que en 20 días mata a tres policías? Porque no hay... No tiene... Como mata a los policías, mata a un juez, mata a cualquiera, te mata a vos, me mata a mí, no le importa nada. Si vas a robar a un kiosquito, le das la plata y te matan. Es irrazonable lo que está pasando. Tenemos que tener un poco más de educación, enseñarle más a la gente, más educación. Mirá que acá en la costa yo estoy orgulloso de la educación que hay. Yo estoy orgulloso de la educación que tenemos. Que tenemos escuelas, que tenemos escuelas secundarias, tenemos universidades. Yo mismo estoy estudiando en la universidad. Estoy rindiendo materias ya de segundo año. Pero a esta gente del Gran Buenos Aires, a estos chicos que tienen la universidad y la calle, son irrecuperables. Qué horror. Bueno, Gustavo, repetime por favor, así no te consumo la mañana. La convocatoria es entonces para... El día lunes 7 a las 15 horas en el monumento... ¿Es el lunes que viene? Claro. El lunes próximo. El lunes próximo, acá en el monumento de San Martín. A las 15, sin banderías políticas, con bandera argentina, una marcha pacífica y representación de todos estos mártires que han caído y los policías heridos, darle el apoyo también a los que están en actividad, por supuesto que son los que nos cuidan. ¿Va a haber algún orador en ese acto? No, en sí es una marcha, hacernos notar, hacernos ver. Hasta ahora no está organizado como que alguien hable, pero en sí es hacernos notar, hacernos ver de que estamos un poco cansados. Estamos bastante cansados de todas estas situaciones injustas. Gustavo, gracias por visitarnos, gracias por pasar por la radio y difundir estas cosas y confiar en nosotros. Gracias a ustedes que nos dan los espacios que necesitamos siempre. No, por favor, y a seguir en esta lucha porque... A ver, nosotros ya tenemos el boleto marcado, casi que estamos de salida, pero atrás nuestro quedan nuestros hijos, nuestros futuros nietos. Tenemos que, bueno, recuperar muchas cosas que se han perdido. ¿Vos dónde te criaste? Yo me crié... Mirá, mi historia es muy importante. Yo te voy a contar. Se me murió muy joven mi viejo. Yo me crié en Floresta. Ah, lindo barrio. Como papá era siempre enfermo, iba a los buiescaus de joven. Y a los 19 años entramos, entró a la policía. Yo como su oficial, pero entra otro compañero más como oficial. ¿Quién es el oficial que entró? Éramos los dos maestros de scaus. Es, este, Leo. Leo es el policía, el jefe de bomberos de Montaigne que se le cayó la pared encima. Mirá vos. En la punta de la manga. Era un comisario inspector, no tenía que estar en la punta de la manga. Fíjate cómo somos nosotros. Somos luchadores. Entonces, para mí, por más que es un dolor, es un orgullo de que mi hermano scaus, en ese momento, perdiera la vida como la perdió, con valor, ¿no? Qué cosa. No, yo me acordaba, nosotros jugamos en el, yo soy de Sarandí, y jugamos a la pelota con los hermanos Gavarré, con el negrito de enfrente, con los de la curtiembre. Bueno, hacíamos los disturbios que hacían todos los pibes cuando jugaban a la pelota. Y en la esquina estaba el milico. Sí, pero, escúchame, el vigilante. Entonces, cuando nosotros salíamos antes de tiempo, por ahí salíamos tres y media a la tarde, todavía no habíamos hecho los deberes, nos habíamos escapado de mamá, venía el milico y decía, ahora no, ¿eh? Hay gente durmiendo en la siesta. No, yo fui vigilante de parada. Era palabra santa, el tipo decía. Y entonces llamó, y bueno, ¿y cuándo podemos? Y después a las cuatro y media, dejen a la gente dormir un poquitito, y después hacen un quilombo, ustedes bajó a la pelota. Pero estaba el milico en la esquina. Yo fui vigilante de parada. Cuidado a mis vecinos, mis vecinos me cuidaban, le tocaba el picaporte a la madrugada, a ver si la puerta la habían dejado abierta. Maravilla. ¿Tenemos a alguien en línea? Hola, buen día. ¿Con quién hablo? Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Me toca muy de cerca todo ese tipo de cosas. Yo te explico. A veces no es la cultura, porque el señor Bilbisky fue el ideólogo de la bomba del Comedor de Seguridad Federal, donde murieron 60 personas, y entre 60 personas había criaturas que no tenían nada que ver. Y otra de las cosas, después que yo salí de la fuerza, decidí ir al Instituto del Quemado a aprender a trabajar, a curar quemados, después de haber visto en un patrullero frente al Congreso como un grupo de personas, fijamos así, metieron una molotofa dentro de un patrullero y murieron cuatro policías quemados. Entonces dije, nadie quiere tocar un quemado, entonces yo voy a tocar los quemados. Mirá, no sabía que tu vocación había sido por estas razones. Mirá, yo fui el primero que llegó después de que explotó la bomba en el comedor. Fui el último en salir, me salí por un minuto y medio, y fui uno de los primeros en llegar. Todos mis compañeros pensaban que yo estaba muerto, y fui uno de los primeros que vi cómo habían quedado, los que hacía dos minutos, yo había visto charlando, comiendo, y había criaturas que como el comedor era barato, los padres los llevaban ahí a almorzar, mientras los llevaban a los hogares o a los jardines. Ese mismo día, después que empezamos a llevar los heridos al Churruca, otra persona, digamos así, que hoy son funcionarios, quisieron poner una bomba en la parte de obstetricia y ginecología y se logró impedir. Una de las personas que transportaba las bateas de los bomberos, porque no daban abasto, cuando un colectivero, que lo paramos y le dijimos, ayúdanos a llevar los heridos, cuando se llevó al Churruca y dio las bateas con los restos humanos, se puso a llorar a los gritos, se bajó del colectivo y salió corriendo. Mucho no puedo hablar del tema. Bueno, pero te entendemos. ¿Sabés qué decimos los policías? Lo más barato en este país es la piel humana, y si es de azul, es mejor. Te mando un abrazo. Nunca van a tener consideración de ellos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por participar. Bueno, ¿cómo algunos acontecimientos nos van marcando la vida acá a todos nosotros? Yo lo que pasa es que pienso que toqué un punto que nadie se anima a tocar. No estoy hablando de lo que pasó en el 76, sino lo que estamos pasando a partir del 76, 75, sino lo que estamos pasando en la actualidad, ¿no? Porque yo soy de esa época que está hablando acá al colega. Sí, somos más o menos de la misma edad, sí. Pero acá hay una generación, una generación de... ¿Cómo les dicen en la calle cuando te agarran este... que se utiliza ahora hormigas? ¿Cómo le dicen? De gente completamente inculta que la única cultura que tiene es por tener un fierro en la cintura y tratar de robar y matar, no dejar testigos de lo que hacen. Este... Yo me comí cuatro tiros siendo policía en una situación similar a la bajada de un colectivo. Fueron a asaltar al colectivo y se querían violar a la señora. Y me puse en el medio. Entonces, este... Son cosas que uno no se olvida nunca más, ¿no? Claro. Y te van marcando la vida. Y lo que dice el señor es... Me salvó el churruca a mí, porque yo soy federal y me salvó el churruca y me llevaron ahí y estoy acá por eso. Tengo una bola de poluida en el pulmón. Pero yo no quiero que nos maten. Ningún policía más, pero ningún vecino más. Esa es mi lucha. Gustavo, gracias, ¿eh? Gracias por tu visita. Gracias a ustedes.